¿Te has fijado que algunas veces la luna sale de día, pero el sol nunca sale de noche? ¿Sabes por qué? Hay veces que el sol le ama a la luna, y la luna que lo adoraba con él. Sale a escondidas de la noche, pues la noche le ha prohibido que se vuelva a ver con él. Y es que el sol no tiene buenas intenciones, nunca da la cara a la noche. Es un vagabundo, aventurero y caprichoso, es un loco que su luna hará llorar. Hasta la luna que entiende de razón, sale pero el sol se va a poner. La checa siempre, desde lejos, ella le manda mil besos, ella sí lo quiere bien. Pues la luna como ninguna lo quiere, y la luna como ninguna está con él. Pues la luna como ninguna se le entrega, y él está frente a lo que sea. Solo la luna como ninguna lo quiere bien. Hay veces que el sol le habla a la luna, y deja que ella llegue hasta él. Y es en el eclipse, en la quema, y ya se deja, se le entrega, sin importarle el que dirá. Pero al final el sol siempre la deja, cuando él tenga ganas le hablará. Mientras ella aguanta los reproches de la noche, pues la luna dará luz por tanto amar. Y la noche tratará de ocultarlo al universo y al espacio que su hija fue a pecar. Y la noche tratará de ocultarlo al universo y al espacio que su hija fue a pecar. Pues la luna como ninguna lo quiere Y la luna como ninguna está con él Pues la luna como ninguna se le entrega Y la hace frente a lo que sea Solo la luna como ninguna lo quiere bien No hay planeta que quiera tanto al sol Y que salga de tía como la luna enloquecida por amor No hay planeta que quiera tanto al sol Y que salga de tía como la luna enloquecida por amor La, 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 la De la luna por el sol Pues la luna como ninguna lo quiere Y la luna como ninguna está con él Pues la luna como ninguna se le entrega Y la hace frente a lo que sea Solo la luna como ninguna lo quiere bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!